Cada hora y media está falleciendo una mujer por esta enfermedad en este país y se espera que esta cifra aumente alarmantemente, no se diga dentro de 5 o 10 años, pero para el año 2050 va a adquirir proporciones de una epidemia. Cada año en México se diagnostican cerca de 15 mil casos nuevos de cáncer de mama. El cáncer de mama es un problema de salud pública. A partir del año 2006 se convirtió en la primera causa de cáncer en las mujeres y cada día encontramos más casos. La última cifra, que es aproximadamente del año 2008, habla de un promedio de 15 mil casos diagnosticados y 4 mil 500 defunciones. También se dice que el cáncer de mama son varias enfermedades en un solo órgano y se conocen por lo menos 6 tipos biológicos. La frecuencia puede ser diferente si existen familiares de primer grado, como podría ser madre o hermana o hijas, porque hay mujeres que tienen a sus hijas que han padecido la enfermedad y eso las pone en un nivel de riesgo mucho más elevado. Se dice que cuando existen familiares de primer grado que padecieron la enfermedad, la mujer se tiene que empezar a hacer estudios de imagen 10 años antes del caso 26. Hay nuevos estudios que nos ayudan a determinar que mujeres son portadoras del cáncer de mama hereditario. El 5% del total de los casos tienen mutaciones genéticas que pueden ser detectadas a través de estudios de sangre. Hoy en día el cáncer de mama puede ser prevenido, no tan solo detectado, que quiere decir encontrado en una fase temprana, pero también se puede prevenir o evitar a través de manejos médicos o a través de manejos quirúrgicos. ProSama es un grupo de mujeres valientes que ha superado el cáncer de mama y de voluntarias que acompañan a las pacientes para que juntas enfrenten el miedo, la tristeza y la depresión. Pero también son una mano amiga que les informa, les da fuerza de acceso a los medios de diagnóstico, además de atención médica oncológica, en especial a las de escasos recursos. Las instituciones, hay muchas que tienen gran desempeño, trabajan muy bien, como puede ser el INCAN, como puede ser la Secretaría de Salud del Hospital General, la raza que tiene sus servicios de oncología. Pero si tú asistes a uno de estos hospitales, ves las colas terribles que tienen que hacer todas las pacientes y el tiempo no espera y el tumor crece. Entonces lo que queremos nosotros es apoyar en esta forma para poder ayudar a las mujeres y para sobre todo que la mujer de escasos recursos tenga la posibilidad de vida mucho mejor al ser atendida actino. Yo tengo una plática que voy y doy en diferentes lugares como universidades, escuelas, iglesias, grupos de mujeres ejecutivas, según en donde me lo requieren, ahí voy. Y ahí les explico la diferencia que hay entre encontrar un cáncer por medio de una mastografía, que es unos puntitos que están ahí en la radiografía y la diferencia que hay entre si ya te lo tocas, que hay una diferencia de dos años para que tú ya te lo puedas tocar. Cuando se detecta en una etapa temprana, ¿qué quiere decir una etapa temprana? Cuando el tumor está confinado a la glándula mamaria, cuando no ha liberado células hacia los ganglios axilares o hacia otros órganos que son las metástasis, como pueden ser el hígado, los huesos, el sistema nervioso central, los pulmones, tiene prácticamente un índice de curabilidad de arriba del 95% si es que es tratado adecuadamente. Y esto es clave porque muchas veces las personas acuden, hacen su mastografía, hacen todo lo que está indicado, pero les toca la de malas que acuden con un médico que no tiene idea o que retrasa este diagnóstico o que les dice que no es nada malo y entonces posponen la biopsia, posponen el diagnóstico y esto va en detrimento perfectamente de que se nos retrase el caso y ahí sí la probabilidad de que exista una inmigración de células, que es la clave de la curabilidad, existe. Esa idea de que puedes curarte esto antes de que suceda que ya tienes un tumor en etapas avanzadas es una maravilla. Yo siento que en esas pláticas se les abre un poco la mente y se dan cuenta de la maravilla que es poder detectar un cáncer en ese momento que es etapa cero y que ya la gente puede salir sin ningún problema, sin ningún otro tratamiento o dependiendo como dice el doctor, si tiene algún antecedente obviamente se va a tener que hacer otro tipo de terapias, pero en el caso en que yo hago estas presentaciones sí, se dan cuenta de la importancia, se dan cuenta de lo benéfico que es para ellas. Las mujeres también tendemos a que primero está la radiografía de Pepito y el dentista de Pepito y mi marido que haga acá o allá, etcétera, pero no nos damos cuenta de que somos el pilar de la familia y el día en que la mujer falta del hogar, pues igual que si falta el padre, pues es terrible. Existen por lo menos seis subtipos de cáncer de mama y eso es bien importante también para que un médico que es especialista pueda determinar qué subtipo de cáncer es, darle solamente los medicamentos o la terapia que requiere, evitarles en muchos casos la quimioterapia y tener el mejor beneficio de la terapia que se les va a otorgar, pues se necesita que una persona sea especialista en el tema, que tenga la conciencia de que la biología es diferente para cada uno de los casos y se les apliquen los mejores tratamientos y darle la mejor oportunidad a la persona de salir adelante. Todo el año tenemos un precio muy diferente de la mastografía para las pacientes normales privadas que para las pacientes de escasos recursos y eso es 500 pesos por mastografía. Entonces ellas llaman, yo les explico qué es lo que tienen que hacer y se comunican a la clínica, ya les hacen su cita y ese es el mecanismo de cómo funcionamos. Pero el asunto aquí es que tienen todo en un solo lugar, que tienen todo para diagnóstico, tienen todo para la detección obviamente, ven al médico, todo es un paquete que está incluido y eso es como se llama nuestra labor para poder conseguir que la paciente sea diagnosticada a tiempo y tengamos mucho éxito con ella. Soy Lorena Ríos y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable.